Hemos planteado recién el Consejo Superior aprobado un aumento en el monto de las becas que se otorgan desde la Secretaría de Bienestar, que incluye tres tipos de becas. Las becas de ayuda económica, la beca para estudiantes con discapacidad y la beca de alojamiento. El presupuesto del Departamento de Becas es asignado por el Consejo Superior una vez al año, con lo cual siempre en algún momento del año hay una redistribución del presupuesto en función de las becas que efectivamente han sido otorgadas. En este momento estamos en ese punto del análisis, entonces hemos analizado la cantidad de becas disponibles y otorgadas con el presupuesto que el área tiene. Y por eso se ha aprobado un 75% de aumento en el monto de la beca de ayuda económica, con lo cual de 16.000 pesos se va a 28.000 pesos, a lo que se le suma el equivalente a 20 vales del menú del comedor, haciendo un total de 31.000 pesos. Y la discapacidad, que está relacionada al monto de beca de ayuda económica, que es el doble, pasa a ser 56.000 pesos. Lo que este año en la propuesta se ha aprobado es hacer dentro de ese presupuesto una asignación al proyecto de la intervención edilicia de las residencias que corresponderían, digamos, al tipo de beca de alojamiento, como para aportar en la intervención que se está haciendo en este momento y poder realizar un aporte en ese sentido. Ya están trabajando en estos arreglos, en las obras, dentro de las residencias y con este aporte, obviamente, se puede concretar de manera más inmediata. Sí, así es. Desde mayo, que se empezó con el relevamiento, inmediatamente se determinó cuál era la intervención más urgente, que era a nivel de las cocinas, y eso se está haciendo y está avanzando muy rápidamente. Pero tenemos relevado, digamos, todas las intervenciones que hacen falta, a nivel de baño, humedad, los techos, los tanques de agua, pintura, interior, exterior, tenemos todo eso relevado. Y, bueno, de acuerdo a las urgencias y a la disponibilidad de presupuesto, con que se va avanzando. Con este aporte que nosotros estaríamos haciendo desde el Departamento de Becas, estaríamos pudiendo aportar significativamente a alguna de estas intervenciones que después se determinará la prioridad, con la prioridad, qué es lo que se haría con este aporte. Obviamente, por la altura del año en la que estamos, no se modifica la cantidad de becas que ya han sido otorgadas en este 2023. ¿Nos podría repetir esta cantidad, este número? Sí, actualmente tenemos 596 becas de ayuda económica, 12 becas para estudiantes con discapacidad, y tenemos 99 becas de alojamientos sin ayuda económica. Después tenemos una cantidad que tiene tanto ayuda económica como alojamiento. En total son 696 becas otorgadas dentro de los tres tipos de becas. Se planteó también en un punto a trabajar quizás en futuro, lo relacionado con el comedor, el tema de los menús, ¿eso es algo que también está en la agenda? Sí, sí, estamos haciendo un análisis integral del comedor, no solamente el menú y el valor del menú, que fue con lo que más se abocó la discusión en este momento, y es algo con lo que estamos trabajando, donde una de las aristas es el precio del menú, por supuesto. Pero estamos haciendo un estudio integral del comedor para poder evaluar propuestas y mejoras, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista del servicio, de la sustentabilidad, los descartables.